Papá, ¿sabes lo que me dejaron en la escuela? Me dejaron leer un libro así de gordo. No, es más gordo. Es así. ¿Pues qué libro es? Se llama... Ah, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Es este el libro? Ay, sí papá, ese es el libro. Ay, mira, la primera parte tiene 538 páginas. ¿Ya ves, papá? Ni toda la vida me alcanzaría para leerlo. Qué exagerado, ¿verdad? En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo de los de Lanza de Astillero, Escudo Antiguo, Rocín Flaco y Galgo Corredor. El Pequeño Quijote, la obra de teatro para el público infantil, acerca a los pequeños a conocer las historias de caballeros, Alonso y Juancho, los encargados de convertir bicicletas y triciclos en fieles corceles, escobas en espadas y almohadas en escudos, reviven algunas de las aventuras más importantes del clásico cervantino. Una obra divertida y adaptada para el público infantil, respetando el carácter de cada personaje, el gigante de las fierabrás, la encantada Dulcinea y la princesa Mico Micona. Lorena Cásper y Gerardo Curiel, de Demediado Teatro, son los encargados de presentar esta obra en la decimosexta edición del Festival Internacional Cervantino, llena de humor y fantasía para los niños y sus papás. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza. ¿Sabes lo que es un hidalgo? ¡Claro, papá! Los hidalgos son los que en tus fiestas gritan ¡Hidalgo! ¡Hidalgo! ¡No, no, 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 no!